Un gusto saludarlo en esta noche de jueves. Acompáñenme con la información más relevante en el siguiente corte informativo. El fenómeno del niño se mantiene en etapa intensa, por lo que se prevé que el calor y la sequía prevalezcan en diversas regiones del estado, informó Conagua. Elementos de protección civil y sedena combaten simultáneamente ocho incendios. En Ángel Albino Corzo, Escuintla, Acacoyagua, El Porvenir, Ocosingo, Jitotoli, Soyaló. La Secretaría de Educación en Chiapas y la SEP advirtieron que sancionará económicamente a aquellos docentes que se ausenten de las aulas en horas de trabajo. Ante el anuncio de movilizaciones que realizó el Magisterio en la entidad, cámaras y organismos empresariales hicieron un llamado a preservar el respeto a los derechos de la población, el orden y la paz pública. Diputados locales señalan que aún no han recibido ninguna solicitud de licencia para separarse del cargo como presidenta municipal de Chenaló de parte de Rosa Pérez Pérez. El Gobierno de la República no dará carpetazo al caso Ayotzinapa y seguirá con las investigaciones hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluya su colaboración el próximo 30 de abril, informó la PGR. El Instituto Tuxleco de Arte y Cultura presentó el libro La Palabra Incendiada, de la autoría de la escritora chiapaneca Yolanda Molina Quiñones. Usted ha quedado bien informado, invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien visitar nuestras redes sociales, arroba 10 noticias en Twitter, diagonal 10 noticias en Facebook o bien en YouTube nos encuentra como 10 noticias. Hasta la próxima emisión, muy buenas noches.